Este pronóstico del tiempo es auspiciado por Cargill de Skyler, Nebraska. Feliz viernes amigos de Telemundo Nebraska, les saluda Gaby Moreno. Cielos despejados por el momento, pero para el fin de semana regresan las lluvias y tormentas eléctricas como podemos ver aquí en nuestro estado. Además, las mínimas para esta noche, Carny los 64, de igual manera en Grand Island, en Norfolk y hasta Sioux City se esperan los 64, Omaha 67, Lincoln 65, en Chadrón los 55 y en Skullbluff los 54. Las máximas para el día de mañana, fin de semana, Carny los 80, Grand Island 83, Norfolk los 84, de igual manera en Sioux City, en Omaha 85, Columbus 84, en Lincoln los 86, Chadrón 67 y en Skullbluff los 71. Vamos a ver qué nos espera para este fin de semana, mañana sábado máxima 85, mínima de 63, mayormente nublado, domingo máxima 69, mínima de 55.